Vamos a continuar donde nos habíamos quedado la última vez. Vamos a abrir el proyecto que era con CTRL-O y acá buscamos el archivo que habíamos guardado como tutorial de modelado. Acá vemos este modelito básico que teníamos, que habíamos preparado, primero en 3D Studio Max, con cosas muy sencillas, y luego lo trajimos a ZBrush para comenzar a esculpir. Acá en ZBrush habíamos aplicado el Dynamesh para combinar todas las piezas, todas las subtools en una sola, como tenemos ahora, y luego habíamos hecho un ZRMESURE para obtener esta nueva topología que vemos acá. Y lo único que había hecho antes era simplemente pasar el pincel de suavizado, habíamos bajado la intensidad, cada vez que ustedes abren el ZBrush, estos pinceles vuelven, digamos, a resetearse. Así que acá también tenemos que volver a poner esto a los valores adecuados. Y con un valor, no sé, aproximadamente de 15, comencé a suavizar todo esto para que no quede tan cuadradito. Y es simplemente eso lo que habíamos hecho hasta ahora. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a traer la referencia, o mejor dicho, vamos a ponerla de fondo a la referencia que teníamos en 3D Studio Max para poder acomodar un poquito mejor esto a lo que es el Pony. Bueno, entonces, vamos a abrir nuestra imagen que es esta. Y nosotros habíamos trabajado con la vista de frente y la vista de costado. Así que vamos a trabajar con esta y esta que vemos acá, con la vista izquierda. Bueno, entonces vamos a ir al ZBrush y vamos a activar esta opción que dice See True, o Mirar a Través. Y vamos a deslizar esto para ver el fondo de, mejor dicho, para ver lo que está detrás del ZBrush, que es la imagen, justamente la imagen de referencia. Y esta imagen la podemos ir moviendo o acomodando un poquito mejor. Siempre teniendo presente que nosotros vamos a estar dentro de, a ver si les puedo mostrar, dentro de este recuadro vamos a trabajar. Que esta es la parte donde podemos editar el modelo. Así que, teniendo en cuenta eso, vamos a ir acomodando la imagen de fondo para que quede dentro de ese cuadrito. Voy a achicar un poquito la imagen esta. De tal forma que pueda trabajar, pueda editar el modelo en esta parte. ¿Ok? Bueno, aproximadamente tengo todo, toda la referencia, la vista de frente y la vista de izquierda. La tengo dentro de este cuadro de trabajo. Así que voy a utilizar esta imagen así como está para comenzar a retocar un poquito mi geometría. Bueno, ahora vamos a, a ver, vamos a probar si podemos ajustar un poquito mejor esto. Y yo le voy a dar un valor de aproximadamente de 25. De esta forma puedo ver bien el contorno de la referencia. Bueno, ahora vamos a llevar esta vista que tengo ahora a el tamaño que tiene la referencia. ¿Ok? Entonces, presiono Alt, botón derecho del mouse, lo voy a mover. Suelto el Alt y comienzo a escalar. Vamos a ir escalando. Acá no estoy escalando el modelo, estoy escalando solamente la vista, estoy moviendo la vista de cámara. Estoy alejando de la vista de cámara. ¿Ok? Bien, vamos aproximadamente a ponerlo en la ubicación correcta. Y una vez que lo tengo, más o menos, también acá es más o menos, que quede en la posición correcta, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Documento o Document. Elegimos Sublink Properties y acá vamos a indicarle que esta vista de cámara, así como la tengo ahora, la vamos a guardar como la vista, vista derecha, derecha o izquierda, vamos a ponerle derecha. ¿Ok? De tal forma que ahora si yo muevo el modelo en cualquier dirección, o lo acerco o lo alejo de la cámara, siempre puedo volver a la vista, yendo a Document, y eligiendo la vista derecha. ¿Ok? Vemos que vuelve a esta posición. Lo mismo vamos a hacer con la vista de frente. Acá simplemente es una rotación. Presiono Shift, muevo, ups, muevo hacia este lado. Ahí vemos que queda en la vista de frente, ahora lo voy a llevar hacia este lado. Presiono Alt, botón derecho, Shift, y lo muevo hacia esta ubicación. También acá, aproximadamente que quede en la vista, que quede coincidiendo con la referencia de fondo. Una vez que hice esto, lo mismo, Documento, elegimos Front, puesto que esta va a ser la vista de frente. ¿Ok? Ahí vuelve. ¿Ok? Bueno, vamos a ir a la vista izquierda, o la vista derecha, que es el nombre que le puse, y vamos a comenzar a editar esto, para que la forma del cuerpo acompañe a la imagen de referencia. Para ello vamos a utilizar, bueno, como les dije antes, acá tengo varios pinceles, pero por lo general, yo suelo utilizar cuatro o cinco, no mucho más que esto. Y los que más suelo utilizar son el Standard, el pincel Clay Build Up, el MOOP, MOOP Topological, y el MOOP, después el DAM Standard, y después, por ahí, el Inflat, y creo que ninguno más de acá. Por ahí los pinceles de selección, o de recorte, que eso después lo vamos a ver, pero más que nada son esos pinceles los que suelo utilizar. El resto, si bien los uso, pero no es algo necesario. Estos pinceles, yo al menos los bajé de internet, fui coleccionando varios pinceles, y los fui agregando acá. Pero no es algo indispensable, digamos, usando los pinceles básicos de ZBrush, pueden obtener resultados similares, o iguales. Entonces, voy a utilizar el pincel, MOVE, MOVER, voy a subir un poquito el tamaño, y lo que voy a hacer ahora es, voy a estirar, hasta que, la geometría que tengo ahora, coincida, con, la referencia que veo de fondo. Bueno, si no se ve mucho la referencia, lo que puedo hacer es, puedo subir este valor de ZTrue, y acá podemos ver un poco mejor. ¿Ok? Entonces, vamos a subir un poquito más el tamaño del pincel, y voy a ir acomodando la geometría, hasta que quede más o menos, coincidiendo con la referencia que tengo detrás, detrás del modelo. Vemos que acá en la parte de la cabeza, mucho no coincide. Así que, lo que podemos llegar a hacer acá, es mover la parte de la cabeza. El resto, dentro de todo, coincide bastante bien. Seguro el cuello, quizá, esta parte del frente, las patas, pero, el resto, queda bastante bien. Vamos a disminuir un poquito, el tamaño del pincel, y vamos a, acomodar esta, esta parte. Bien. También podemos ir a la vista del frente, la cabeza por ahora no la voy a tocar, después la vamos a modificar. Vamos a ir a Document, Elegimos Front, para la vista de frente, y acá también podemos ir modificando. Por ejemplo, vamos a agarrar esta parte, y comenzar a ajustarla, para que coincida también con la, con lo que vemos, en la vista de frente. y, acá no, no vamos a retocar nada más, quizá, esta parte que queda medio hundida. Bueno, vamos a ir a la vista, derecha, y como les decía antes, lo que voy a hacer acá es, voy a mover, toda la parte de la cabeza, un poco, mejor dicho, la voy a rotar, puesto que, acá, lo que es, el hocico, la trompa del, del pony, me quedó muy arriba, y acá esto está más inclinado. Así que lo que voy a hacer, es una rotación, de la cabeza. Vamos a elegir, la herramienta, de pintar, vamos a elegir el pincel estándar, elegimos, Control, para enmascarar, y vamos a enmascarar, toda la parte, de, de la cabeza, vamos a enmascarar todo esto, y vamos a rotar, para rotar, vamos a ir a la herramienta de rotación, hacemos click, en un punto, donde nosotros queremos rotar, claro, acá, lo que se va a rotar, va a ser el cuerpo, va a ser todo lo que no esté enmascarado, nosotros queremos que, gire la cabeza, no el cuerpo, entonces tenemos que invertir, la máscara, para invertir la máscara, Control, hago click en un lugar vacío, de esa forma se invierte la máscara, y ahora sí, se va a rotar únicamente la cabeza, comenzamos a rotar, vemos que, vemos que se rota todo, incluso la parte de acá de abajo, de la base, en el cuello, Control, Z, para que no, para que haya una transición, vamos a hacer, lo siguiente, Control, y hago click, un par de veces, para que haya un difuminado, o algo similar, y vamos a comenzar a rotar esto, y también lo vamos a mover, vamos a moverlo, hasta acomodarlo, aproximadamente también, en donde corresponde, y lo voy a bajar un poco más, y lo voy a bajar un poco más, acá también tengan en cuenta, que el pelo puede estar tapando, un poco, lo que es la cabeza del modelo, así que tengan en cuenta eso también, en este caso, no me puedo confiar mucho, de la silueta, de atrás, puesto que, parece como que el pelo, está tapando parte de la cabeza, y vamos a, vamos a enmascarar, esta parte de atrás, no quedó bastante bien, la parte del frente, quizá no quedó del todo bien, así que, podemos llegar a enmascarar, también esta parte, y rotar solamente, la parte del frente, vamos a ir a la herramienta, Draw, o dibujo, y vamos a comenzar a pintar, una máscara, en la parte de atrás, vamos a ir a la herramienta de rotación, y acá vamos a rotar, bueno acá también vamos a hacer un difuminado, y rotamos, lo que es el frente, movemos, y si no queda del todo bien, no me interesa, después lo podemos retocar, vamos a ir a la herramienta Draw, y, sacamos la máscara, Control, arrastro en un lugar vacío, ups, ya lo había hecho, había, había, como está activo el Dynamesh, cada vez que hacen eso, se les, se les, digamos, como que vuelve, a hacer una retopología, un, vuelve a construir todo el modelo, con, con esta cantidad de polígonos, así que voy a desactivar el Dynamesh, por ahora, y vamos a comenzar a suavizar de nuevo, como antes, suavizamos, y esta parte de acá de frente, voy a utilizar el pincel de mover, acá yo utilizo mucho el Mook Topological, que lo que hace es mover, a ver, vamos a mostrar la diferencia entre uno y otro, si yo agarro el pincel de mover, y, por ejemplo, quiero mover, la parte, la parte de la pierna, pero de atrás, y arrastro y muevo, vemos que también se mueve, se mueve el resto, en cambio, con el Mook Topological, lo que va a pasar, es que se va a mover, digamos, todo donde, donde yo haga clic, vemos que se mueve únicamente, esta parte, en vez de moverse todo el resto, se mueve únicamente, la parte donde hago clic, y donde, donde está justamente, el área del pincel abarcando, ese lugar, esa es la diferencia entre uno y otro, vamos a ir acomodando esto, este hocico, vamos a elegir la herramienta Mook, en este caso, en todo caso, siempre con los pinceles, podemos volver para atrás, y acomodar, si algo no queda bien, no, no se haga mucho problema, si, si les pasa que se equivocan, o les pasa algo similar, no, no, no tengan miedo, de tocar acá, siempre pueden volver, con el Zbrush, a un estado anterior, vamos a mover, vemos que acá en el cuello, quedó muy, muy mal, así que vamos a elegir, en este caso, Mook Topological, y vamos a agarrar esta parte, y la vamos a llevar, hacia adelante, esto de acá también, lo voy a llevar un poquito, para adelante, no mucho, y acá como les dije antes, tengan cuidado con la referencia, en esta parte, porque, el pelo puede estar tapando, un poquito de la cabeza, vamos a ir acomodando, de acá arriba también, el pelo puede estar tapando, así que le voy a dar, un poquito más de margen, a lo que veo de fondo, y acá, bueno, básicamente de costado, ya lo tengo, vamos a ir a la vista de frente, salvo la parte de la boca, del costado, prácticamente está, ups, acá, me equivoqué, y moví el modelo, esta parte de acá, de donde me quedó, vamos a quitarle un poco, el citru, vemos que me quedó, un poco hundido, acá en esta zona, eso lo vamos a, lo vamos a corregir enseguida, vamos a hacer lo siguiente, vamos a elegir, el pincel, que se llama, slice curve, o clip curve, vamos a elegir clip, clip curve, presionado, ok, y ahora voy a presionar, control shift, y voy a, ups, control shift, y lo que voy a hacer, es voy a recortar, ese pedacito, ese pedacito, lo voy a quitar, de esta forma, vemos que ahora, que quedó un corte, en esa zona, vemos que me quedó esto, no me interesa, vamos a quitarle, el citru por ahora, vamos a acomodar, un poquito esto, para que no quede tan feo, elegimos, el pincel de suavizar, comenzamos a suavizar, esta zona, ok, si no, si cuesta suavizar, como les dije antes, pueden elegir, Z-Remeasure, para que cambie, un poquito la topología, y ahora si, podemos suavizar, un poquito mejor, vamos a ir suavizando, si todavía no obtenemos, la forma correcta, volvemos a la vista, ven acá, yo moví, moví, cambié, la vista de cámara, hice varios movimientos, de cámara, y ahora si yo quiero volver, a esta posición, voy a document, elijo vista derecha, y vuelve, y vemos que ahora, queda un poquito mejor, un poquito no más, no mucho, un poquito mejor, a lo que es la referencia, y volvemos a acomodar, esto, a la referencia de fondo, si ven que al hacer el Z-Remeasure, cambia alguna parte, bueno, también acá, hay que retocar, no hay ningún problema, lo podemos hacer tranquilamente, por ejemplo, esta parte de acá, de frente, quedó muy adelante, y esto lo voy a bajar, apenitas, y ahora si, voy a ir a la vista de frente, document, elijo front, y acá, lo que voy a hacer, vemos que acá, el cuello parece más, más ancho, más, más grande, lo que es el cuello, de mi modelo, así que lo que voy a hacer, es, agrandar un poco el cuello, quizás la parte de acá, del frente, también la tengo que agrandar un poco, igual, acá en la vista de frente, no, no, no tengo mucha ayuda, para, para guiarme, la parte de acá arriba, sí, voy a tener que levantarla, un poco más, y veamos, que otra cosa podemos retocar acá, y de la vista de frente, no creo que haya mucho más que retocar, voy a quitar el Citru, más o menos tengo la forma, bueno, acá arriba me quedó, espantoso, pero no importa, vamos a suavizarlo, y esta parte, ahora quedó bastante mal, no interesa, podemos elegir la herramienta mover, e ir acomodando, acá lo importante es, hacer un cambio, suavizarlo, hacer un cambio, suavizarlo, ir viendo como queda, también la referencia, tengan la, más o menos, digamos, no, 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 no se rigen, no, no, no confíen mucho en la referencia, tampoco, tengan sentido común, de lo que están haciendo, si algo les queda mal, y en la referencia parece que está bien, bueno, ustedes usen el sentido común, y corríjanlo, no, no lo dejen así, como que, ustedes piensen que, quedó mal, no, traten de, de fijarse como, como quedaría mejor, vamos a ir corrigiendo, todos los lugares, bueno, acá, acá es donde, donde se produce la, la fricción de la pierna, vamos a elegir en este caso, la herramienta Adam Standard, que esto lo que hace es, ahora les voy a mostrar, lo que hace es, produce una especie de hundimiento, control Z, y vamos a elegir, vamos a reducir un poquito el tamaño, vamos a darle un nivel de subdivisión, a esta geometría, control D, para darle un nivel de subdivisión, de esa forma tenemos, un, un control, eh, mejor, un, una, un relieve mejor, y lo que voy a hacer es, voy a agarrar, desde acá abajo, bueno, esto parece que tiene una intensidad, muy grande el pincel, así que voy a disminuirlo, voy a ponerlo en 10, activo el Lazy Mouse, y voy a darle un radio, de 30, más o menos, Lazy Mouse es, bueno, yo acá lo desactive, eh, bueno, acá me quedó muy bajito la intensidad, vamos a ponerle un valor más grande, esto sería, sin, el Lazy Mouse, con el Lazy Mouse, lo que ustedes tienen es un control un poco mejor, vemos que me parece una línea de color rojo, que, que lo que hace es, me da un, un margen, para poder maniobrar mejor, al aplicar, al aplicar este pincel, y cualquier pincel, ok, el Lazy Mouse lo van a encontrar en Stroke, si mal no recuerdo, Lazy Mouse, acá está, es el mismo botón que tengo acá, ok, y bueno, como les decía, acá voy a disminuir un poquito, la intensidad, con el Lazy Mouse activado, voy a definir, ups, esto quedó mal, vamos a definir un poquito esta zona, y acá adentro también, esta parte de acá también, presiono, si quiero repetir el trazo, presiono el número 1, el número 1 repite la última acción que ustedes hayan hecho, por ejemplo, yo hago un trazo acá, quiero repetir este mismo trazo, bueno, si no tengo buen pulso, quizá, se me produzca, un trazo diferente, en cambio, en cambio, si yo hago una vez el trazo, presiono 1, vemos que se reproduce una vez más, presiono 1, una vez más, es como que se va acumulando el mismo trazo, para eso les puede servir ese atajo de teclado, acá vamos a suavizar, suavizamos, elegimos la herramienta mover, vamos a achicar un poquito esta parte, acá quizá también tenga que aplicar el DAM estándar, para darle más forma a donde termina el cuello, y empieza la parte de la cabeza, acá hay algo que no me gusta nada, parece que esta parte quedó muy plana, así que, lo que voy a hacer es, utilizar el Clay Wheel Up, voy a reducir un poco la intensidad, voy a subir el tamaño del pincel, y con el Lazy Mouse activado, voy a darle un valor de 30, comienzo a pintar, y suavizar, para que levante un poquito más la parte del medio, que no quede tan plano, tan chato esa zona, acá estoy modificando la vista de costado, así que voy a tener que volver a la vista de, mejor dicho, a la imagen de referencia, y volver a retocar esto, como les dije antes, esto es cuestión de, de ir modificando una cosa, suavizando, viendo como queda, modificando de nuevo, acá vamos a suavizar un poquito esto, y, y acá en la parte de atrás, quedó bastante cuadradito, vamos a definir un poco más esta zona, con el DAM estándar, y también acá siempre traten de trabajar, con la menor cantidad de polígonos, porque ustedes pueden empezar a dar, a cebarse, y darle muchos niveles de subdivisión, al tener muchos niveles de subdivisión, tienen mucha geometría, con lo cual es más difícil poder trabajar, en cambio, con geometrías muy, más acotadas, con menor cantidad de polígonos, es más fácil poder, maniobrar, poder moverse, en, en el modelo, así que vamos a, siempre tratar de, de usar la menor cantidad, de geometría posible, vamos a elegir el DAM estándar de nuevo, para definir un poquito, la parte de las orejas, y suavizamos también, un poco, acá atrás lo mismo, y acá voy a elegir la herramienta mover, vamos a agregarle los ojos, para, para tener, una idea mejor, de, en qué lugar va cada cosa, veamos, veamos lo que tenemos acá, es algo bastante, bastante sencillo, y vemos que, estoy teniendo la forma, la forma general del pony, o sea, algunos lugares, donde quizá tenga que suavizar un poco más, acá también pueden usar, las otras referencias, más allá de que ustedes tengan una referencia, por ejemplo esta, pueden buscar otras imágenes, de, del, del modelo, del pony, en otras situaciones, y, pueden utilizar esas referencias, pero también para, para ayudarse, a ver, cómo pueden, obtener, una, una forma mejor, ok, bueno, vamos a agregarle los ojos, y vamos a terminar, puesto que no quiero hacer tutoriales muy largos, y en el siguiente tutorial, seguiremos, corrigiendo, problemas que, que tengamos acá, bueno, voy a ir a la vista de frente, document, voy a ir a front, vamos a activar, vamos a activar, el c-true, para ver a través del modelo, vamos a ir a la vista de frente, vamos a ir a la vista, derecha, mejor, vista derecha, document, elegimos, write, y vamos a agregarle, una sub-tool, que va a ser el ojo, ok, vamos a ir a, el menú, sub-tool, elegimos, append, que es para agregar, append, y acá elegimos, una esfera 3D, esfera 3D, le ponemos de nombre, vamos a renombrar, esta esfera 3D, seleccionamos primero, la esfera, renombramos, y vamos a ponerle, ojo, en principio, no sé, que ojo va a ser, ojo derecho, ojo izquierdo, ojo izquierdo, pero, vamos a ponerle ojo, por el momento, vamos a comenzar a escalar esto, vamos a la herramienta de escala, y vamos a, reducir el tamaño, una vez, si ven que, llegado a un determinado punto, comienza a crecer la esfera, bueno, lo que hacen es, reducen un poquito, y como les dije antes, presionan la tecla número 1, y va a repetir, la última operación que hicieron, vemos que de a poquito, comienza a achicarse la esfera, vamos a escalar un poquito más, ahora si, presiono 1, ven que comienza a reducirse, un poco más rápido, de lo que era antes, y vamos a elegir la herramienta mover, y la vamos a posicionar, a esto, lo tengo que cerrar primero, y lo vamos a posicionar, en el lugar, donde iría el ojo, vamos a escalar esto, un poco, me parece que quedó muy chiquito, y ahora si, lo voy a mover, de esta ubicación, voy a ir a la vista de frente, documento, elijo front, vemos que el ojo me quedó fuera, así que, vamos a tener que moverlo, hago clic en el medio, shift, para moverme, únicamente en sentido horizontal, y lo voy a ubicar, en esta posición, vamos a sacar el C true, veamos como quedó esto, ahí vemos como quedó nuestro ojo, creo que quedó un poco chiquitito, en la parte de arriba, así que lo vamos a escalar, vamos de nuevo, a activar el C true, vamos a la herramienta de escala, y vamos a comenzar a escalar esto, un poquito más, veamos en la vista de, de costado, como quedó nuestro ojo, vamos a activar, la opción que dice, transparencia, así podemos ver el ojo, a través del cuerpo, y me parece que ahora, queda un poquito mejor, me parece nomás, vamos a mover, esto, un poco hacia abajo, veamos en la vista de frente, de nuevo, siempre acá es cuestión de ir, probando, muevo de un lado, muevo del otro, veo como, como queda de un lado, como queda del otro, vamos a levantar esto, me parece que lo voy a dejar así, si voy a seguir más, la vista de frente, que la vista de costado, para la oposición del ojo, bueno, voy a sacar el see true, voy a sacar la transparencia, que tengo por acá, este botón de transparencia, creo que estaba en transform, y acá debe estar en, transparency, activar, la opacidad, editar opacidad, o algo parecido, ok, es el mismo botón, que tengo acá abajo, y ahora me parece, que quedó el ojo, bastante grande, así que lo voy a tener, que escalar de nuevo, como les dije antes, yo uso las referencias, pero tampoco, no es que me confío, 100% en la referencia, trato de, de tener un poco, de sentido común, si algo no queda bien, bueno, lo corrijo, y lo que voy a hacer ahora, es hacer un mirror, en el lado opuesto, para ello, es lo mismo, que habíamos hecho al principio, vamos a trabajar, con el subtool master, elijo mirror, y vamos a agregarlo, como una nueva subtool, bien, ahí tengo los dos ojos, este es el ojo derecho, vamos a renombrar, la subtool, ojo, vamos a ponerle, ojo ter, derecho, y este de acá, renombramos, y le ponemos, ojo, izquierdo, bien, bueno, vamos a dejar este tutorial, acá, así no se vuelve, tan aburrido, y, vamos a continuar, en el siguiente, corrigiendo, un poquito, el tema de los ojos, que acabamos de crear, y también, dándole un poquito, más de forma, a lo que es el cuerpo del pony, también me pidieron, de, si le puedo agregar el pelo, y la cola, que no es nada complicado, eso, pero, también, vamos a hacerlo, ya que estamos, así que, eso sería todo, por este tutorial, nos veremos, en el próximo, en el próximo, y, y, y no olviden, suscribirse a mi canal, darle like, y todo lo demás, acá me olvidé, de hacerle el huequito, en las orejas, vamos a hacerlo, vamos a elegir la herramienta, clay wheel up, presiono la X, para activar la simetría, y vamos a descarbar, un poquito, sin el lazy mouse, vamos a activar, esta sub tool, control, shift, hago click, alt, shift, hago click, siempre con los atajos de teclado, tengo un, suelo olvidarme bastante, así que, disculpen si, si, una cosa incorrecta, bueno, acá vamos a descarbar, y vamos a suavizar también, descarbamos, suavizamos, y así, ok, bueno, vamos a dejarlo así por el momento, en el siguiente vamos a corregirlo bien, eso es todo por este tutorial, nos veremos en el próximo, chau.